Vienen para nosotros, para pregustar los humos antes, para que hagan en el momento. Para que después cuando termine la cita, se pongan la gafa, para que no se fiegan. No hay ganas, no hay ganas. Jajaja Sí, dale, dale. No, dale. Sí, sí. Bueno, todo, sí, entonces vamos a trabajar. ¿Qué podemos hacer? A darle. Verle así. Bueno, para siempre vamos a cortar la plata. Vamos a cortar la plata. Y vamos a trabajar con el control del plato. Gracias.